Música Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan en punto todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Hoy martes 11 de septiembre, Día Nacional de la Biodiversidad, Beatriz. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Estos son nuestros titulares. CBC suspende operaciones de extracción de mineral en el río Pance hasta que operador restablezca las condiciones del cauce. La corporación hizo recomendaciones para un menor impacto paisajístico. Construcción de la doble calzada Cali Candelaria está siendo monitoreada por la CBC. Árboles centenarios que se encuentran en el trayecto serán conservados. Comisión de la CBC verificó el funcionamiento del relleno sanitario Colombia del Guabal en Yotoco. 36 municipios de Valle y Cauca depositarán sus residuos. Más de 200 caleños se unieron a la campaña Pedalea por el Clima. La CBC se unió a esta actividad que celebra el Día de la Acción Climática en diferentes países de Latinoamérica. La extracción de materiales de arrastre en la parte baja del río Pance no es ilegal, pero requiere ajustes para un menor impacto paisajístico. Por esta razón, la CBC suspendió las actividades de extracción y entregó una serie de recomendaciones al concesionario de la licencia ambiental. De no ser por la extracción de piedra de forma controlada, los desbordamientos del río serían más constantes y con consecuencias lamentables sobre la comunidad asentada a brillas del río. El director general de la CBC encabezó la visita de una comisión de expertos para verificar en terreno la metodología de extracción de materiales de arrastre en la parte baja del río Pance en Cali. Como se recordará, esta extracción está autorizada desde el año 2004 por la Autoridad Minera y tiene su respectiva licencia ambiental otorgada por la CBC. No se trata de una explotación ilegal. Sin embargo, la comisión determinó suspender la actividad de forma temporal mientras se corrige y restablecen las condiciones del cauce y orillas que permitan disminuir el impacto paisajístico. Pero quise verificar en terreno cuáles son las condiciones, la metodología, lo que se está haciendo y por supuesto mirar la situación del impacto visual ambiental. Aquí le hemos dicho al contratista que vamos a realizar una revisión de la licencia y también del estudio de impacto ambiental. Vamos a ser más estrictos en la construcción del carreteable provisional para entrar y sacar materiales pétreos. El río Pance hace parte de una cuenca dinámica en cuanto a producción de agua y materiales de arrastre generados a partir de fallamientos, fuertes pendientes y alta pluviosidad, lo que la constituye como una cuenca en permanente vigilancia. Pero tenemos que entender que este cauce es un sitio de deposición natural de mucho sedimento que es necesario retirar periódicamente para darle capacidad al cauce de transportar sus aguas en época de invierno. Entre las recomendaciones entregadas al concesionario está que el carreteable provisional por donde circulan las volquetas no ocupe la zona central del cauce mayor, sino una orilla de la margen izquierda aguas abajo del río Pance. Es impactante entrar desde el puente del río Pance, la vía Cañas Gordas para acá, y se nota mucha deposición de material pétreo muy grueso, de gran tamaño, pero también hay material fino. En este sentido estamos trabajando en tramos para poder retirar, pero lo que queremos obligar es a que esa extracción se haga de una manera controlada y que los impactos visuales no generen el rechazo de la comunidad que ha circulado en redes sociales. De no ser por la extracción de piedra de forma controlada de los depósitos aluviales, los desbordamientos del río serían más constantes y con consecuencias lamentables sobre la comunidad asentada a orillas del río. La CBC hace seguimiento a las obras de construcción de la doble calzada Candelaria Cali, que comprende un tramo de 7.4 kilómetros. En los diseños aprobados por la corporación se protege el entorno paisajístico y la conservación de más del 60% de la población arbórea. Gracias a los diseños aprobados por la CBC, 60% de los árboles notables que se encuentran en el trazado de la doble calzada Candelaria Cali actualmente en construcción serán conservados. En reunión entre la autoridad ambiental y la gobernación del valle se llegó a un acuerdo para la compra de predios y así proteger estas especies arbóreas. De esta forma se disminuye la afectación ambiental y el entorno paisajístico. Escogimos la propuesta que está habiendo en ese momento de construcción, donde los árboles que estaban en el separador se salvan, quedan en un separador valga redundancia, y son los árboles más importantes para nosotros, que son árboles notables, que son samanis. Esta obra que contempla la construcción de un tramo de 7.4 kilómetros busca descongestionar el flujo vehicular entre Cali y los municipios de Candelaria y Palmira. La inversión es de 56 mil millones de pesos. Hoy en día que estamos aquí en obra y vemos el tránsito promedio diario tan alto, vemos que definitivamente era la vía en el Valle del Cauca, y me atrevo a decir que en el surosidente colombiano, donde se requería con más énfasis por el tránsito. Adicionalmente, la empresa contratista de la obra tramitó ante la corporación los permisos de ocupación de cauce y disposición de residuos, y actualmente se encuentra elaborando un plan de compensación arbórea solicitado por el ente ambiental. Los dos permisos que nos escribió la CBC tenemos que, en el proyecto de manejo, hacer una siembra de más de 5 mil individuos arbóreos, que ya el contratista se encuentra en el desarrollo y en la ejecución de esa parte del proyecto. La CBC continuará supervisando que los trabajos que se realicen para el desarrollo de este proyecto cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales exigidas por la autoridad, para garantizar así la protección de los recursos naturales y el entorno paisajístico del sector. En el municipio de Yotó coopera el relleno sanitario Colombal Guabal, que recibe los residuos generados en la ciudad de Cali, de 30 municipios más del Valle, incluidos algunos del Cauca. Para garantizar su adecuada disposición, la CBC verifica periódicamente el plan de trabajo del relleno, que mensualmente recibe alrededor de 50 mil toneladas de estos residuos. Una comisión de la CBC acompañó la visita al relleno sanitario Colombal Guabal, en el municipio de Yotóco, donde se conoció el plan de trabajo para la disposición final de residuos sólidos de 36 municipios del Valle y Cauca, así como los avances ambientales. Hemos tenido unos logros importantes de la mano con la CBC, hemos básicamente hecho caso a la CBC en todo lo que nos han propuesto y a toda su dirección operativa y administrativa, y hemos llegado a un nivel que nos va a sentir orgullosos, porque somos ahora un relleno de mostrar, no tenemos ningún problema ambiental, ninguna afectación real al ambiente. Durante la jornada se presentó el trabajo articulado entre la empresa privada y el sector público, y el plan de contingencia que garantizará la disposición adecuada de los residuos generados en Cali en estos últimos cuatro meses del año. Lo que está haciendo la unidad administrativa es garantizar una articulación con el operador, con los prestadores del servicio público, con el operador del relleno sanitario, y con todas las partes que hacemos realidad que en Santiago de Cali podamos tener una gestión efectiva de los residuos. Diariamente en Santiago de Cali se recoge un promedio de 1.800 toneladas de residuos, lo que equivale a unas 50.000 toneladas mensuales, de las cuales mucha es aprovechable. Estamos listos y estamos preparados para recibir absolutamente la totalidad de los residuos que se generan en Santiago de Cali en este último cuatrimestre del año, pensando también en el fin de año, que es donde el promedio aumenta de 1.800 a 2.100 toneladas diarias, y lo que vamos a decirles es, estamos listos, pero necesitamos la contribución y el papel fundamental de la ciudadanía para hacer algo elemental y esencial que es cultura, cultura de separación en la fuente. En el 2007 la CBC otorgó una licencia ambiental al relleno con el objetivo de identificar los impactos ambientales que genera el desarrollo de este tipo de proyectos. Entre las actividades a las que se les hace seguimiento está la del manejo de lixiviados y olores. Es importante las obras de manejo de agua lluvia, las obras en cuanto a las chimeneas para el manejo y control de los gases, olores, es fundamental que va directamente relacionado con las coberturas, el tema de los vectores, la comunidad aledaña directamente relacionada con la operación del relleno. Finalmente se identificaron adecuaciones como la planta de tratamiento con tecnología Osmosis Inversa, la cual realiza el tratamiento de los lixiviados, biocontrol con peces a la salida de la planta de tratamiento que garantiza la calidad del vertimiento y la obra de adecuación del vaso A7, el cual estará disponible en diciembre de este año. Nos vamos a unos breves mensajes de interés y en segundos, cómo se celebró en Cali el Día de la Acción Climática y las empresas madereras que fueron certificadas por la CBC por el buen manejo de este recurso. Y luego los graves daños que deja un incendio forestal y la forma como los ciudadanos podemos ayudar a prevenirlos. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Anualmente diferentes países de Latinoamérica celebran el Día de la Acción Ambiental. Santiago de Cali se unió a esta actividad con una ciclovía que fue liderada por la CBC junto a otras instituciones. Más de 200 participantes respaldaron esta iniciativa y las cámaras del informativo CBC registraron el evento. La CBC, la Alcaldía de Santiago de Cali y el DAGMA realizaron un ciclopaseo denominado Pedaleando por el Clima desarrollado en el marco de la ciclovía con el objetivo de generar conciencia y contribuir a frenar el cambio climático. Hoy tuvimos una actividad que es de carácter mundial se llama Únete por el Clima o en inglés Rise for Climate. Esta actividad es organizada por la organización internacional ambientalista 350.org y tuvo el apoyo de los cinco continentes. En Colombia tuvo el apoyo de varias ciudades, entre estas Cali. Esta iniciativa tuvo gran acogida en la ciudad de Cali en donde se llevó a cabo diferentes actividades lúdico-pedagógicas como la socialización de la transformación urbana en ecobarios y negocios verdes, promoción de la seguridad vial para viciusuarios y además de muestras artísticas y culturales para toda la familia. Para promover acciones y actividades ciudadanas que nos inviten a usar menos combustibles. La idea es tener actividades de activación que también generan salud pero que al mismo tiempo no impactan el medio ambiente. Más de 200 caleños se unieron a esta campaña Pedalea por el Clima finalizando con la realización de un mandala colectivo entre niños y adultos hechos con semillas, frutas y flores. Esta es una manifestación, una forma de lo que sería la energía libre o la energía que está incluida en todas partes. Son dos círculos que convergen. Aquí es una ofrenda a la vida, estamos proponiendo como símbolos las semillas, las flores, todo lo que es nuestro ecosistema que tenemos que cuidar. El mensaje final de la actividad es que desde las acciones individuales podemos empezar a aportar a un mejor ambiente para esta y las generaciones futuras. Los municipios de Yumbo, Palmira y Tuluá cuentan con empresas certificadas en la procedencia de la madera en sus industrias. Esto hace parte del plan de gobernanza forestal para el Valle del Cauca que garantiza el buen uso de los recursos en el departamento. En la siguiente nota les contamos cuáles fueron estas empresas. Carretes y Maderas, Estivas y Huacales, Inducolma, Madepal, Carretes y Estivas, Maderas La Ribera, Mundo Madera y Alfredo Martínez son las siete empresas vallecaucanas de madera que se convierten en modelo nacional de gestión forestal sostenible y que la CBC certificó porque pueden demostrar que su producto es de procedencia legal. Significa que la empresa está cumpliendo toda una normatividad vigente pedida por las autoridades ambientales. Quisiera invitar a las mismas personas que están en el sector que puedan lograr esta certificación, que puedan capacitar su personal. Es un proceso de educación desde el campo. Fue romper paradigmas, fue tratar de romper todo ese paradigma que venía manejándose con el tema de la madera que no era realmente legal. Para nuestra empresa representa saber que estamos haciendo las cosas bien, que queremos crecer, queremos mejorar y ante todo apoyar a nuestra entidad de CBC en hacer las cosas bien. La certificación tuvo lugar en uno de los auditorios de la CBC en Cali y fue el escenario para que profesionales de la corporación presentaran también los avances de la consolidación del proyecto Gobernanza Forestal en Colombia. Es el resultado de un proceso de acompañamiento, de asesoría y de apoyo a las empresas que muestran voluntariamente disposición de acogerse a un esquema, a un procedimiento, a unos requisitos mínimos mediante los cuales ellos pueden acreditar la legalidad de la procedencia de la madera que están utilizando en sus procesos industriales. Con la certificación de estas empresas que cumplen con todos los protocolos en materia de legalidad forestal, el departamento vuelve a ser ejemplo en el país en materia de gestión forestal. Instituciones y comunidad de Buenaventura se reunieron para generar planes de manejo ambiental y conservación del ecosistema manglar, que es vital para la descontaminación del agua que llega al mar. Los manglares constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga biodiversidad, por lo que se le considera como una de las cinco unidades ecológicas más productivas del mundo. Por eso en Buenaventura, instituciones y comunidades del Pacífico se reunieron buscando mejorar su estado. El ecosistema manglar tiene una distribución no tan amplia como los otros ecosistemas, es un ecosistema escaso, tiene poquitas hectáreas en el país, es un ecosistema que ha estado sujeto a muchas presiones en los últimos años. Para cuidar los manglares es necesario proteger sus raíces y troncos, pues son las partes de la planta que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos. Incluso se dice que los manglares son capaces de transformar materiales tóxicos en azufre, purificando el agua que llega al mar. El estado del manglar del Valle del Cauca es un poco preocupante, digamos en términos de que todavía el 69% del manglar se encuentra en la categoría de alto y medianamente intervenido y solamente ese 31% está poco intervenido. Esto quiere decir que manglares de gran fustaje se han visto disminuidos en el proceso. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por la conservación del manglar en el Valle del Cauca, los últimos monitoreos no reflejan una recuperación muy significativa del ecosistema, por lo que autoridades, instituciones y comunidades han conformado un frente común que busca intensificar las acciones por su recuperación. A pesar del avance de las redes sociales, la radio sigue siendo el medio de mayor penetración en muchos contextos. Es por eso que la CB se adelanta a la estrategia En Sintonía con el Ambiente, en este caso en la emisora comunitaria Frecuencia Cafetera de la Águila. Con éxito se dio inicio al programa radial En Sintonía con el Ambiente en la emisora comunitaria Frecuencia Cafetera de la Águila. Es una muy buena herramienta la comunicación, esparcir tanto conocimiento que hay en algunas personas para oyentes, para el público, para los campesinos, que muchas veces no podemos llegar por unas reuniones o porque los predios quedan muy lejos, pero en realidad ese espacio que se da con sintonía con el ambiente es muy importante. El programa es catalogado por la comunidad como una plataforma importante para lograr el fortalecimiento de una conciencia amigable con el ambiente. Yo creo que es un espacio muy bueno y muy interesante, debido a que nosotros, a los jóvenes, a los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, nos tenemos que concientizar metiéndonos en el paseo de que el medio ambiente es lo principal y lo que debemos fortalecer hoy en día en nuestras comunidades tanto urbanas como rurales. En Sintonía con el Ambiente es un efecto prenda de garantía para fortalecer la alianza entre la CBC y los líderes de opinión. Tenemos que trabajar mucho en la conservación de toda esa riqueza natural de nuestro municipio y yo creo que se hace importante que la CBC nos brinde como esta capacitación y estos espacios para que podamos llegar a cada uno de los hogares por medio de la emisora comunitaria y más aún en la parte rural que es donde más sintonía tenemos. Con el apoyo del Círculo de Periodistas de Cartago y el Norte del Valle se espera implementar esta herramienta en todos los municipios de la región. Nos vamos a unos mensajes y en segundos los graves daños que deja un incendio forestal y la manera en que los ciudadanos podemos ayudar a prevenirlos. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado en este segmento hablaremos de los graves daños que deja un incendio forestal y cómo los ciudadanos podemos ayudar a prevenirlos. Para hablar de ese tema tenemos en estudio a Fabio Calero, ingeniero agrónomo de la CBC. Ingeniero Fabio, buenas noches, bienvenido al informativo. Buenas noches, Wilson. Buenas noches a todos. Bueno, ¿en qué temporada climática nos encontramos en este momentico y por qué tanta incidencia de los incendios forestales? Hacía rato no nos acompañaban, pero en esta oportunidad volvieron a aparecer con mucha fortaleza. Sí, es bueno precisar que cada año durante dos periodos, especialmente para el caso del Valle del Cauca, el periodo que va entre junio y fines de septiembre es un periodo considerado de alta vulnerabilidad climática y también precisar lo que hemos mencionado permanentemente como corporación, que son las actividades humanas las que generan este tipo de incendios. Infortunadamente, incendios hay casi durante todo el año y como dice Wilson, en este caso dos incendios grandes han conmovido, digamos, mucho a la ciudadanía y ha habido mucha respuesta frente al impacto especialmente del incendio en Cristo Rey, de principios del mes y el de este fin de semana en Dapa, municipio de Yumbo. Y a propósito de eso, ingeniero Calero, ¿existen ya análisis sobre la ocurrencia de estos incendios, sobre lo que ha sucedido en estos casos? Sí, bueno, hay varios estudios, ustedes saben que este tema es, digamos, un proceso también y que también se ha trabajado con muchas instituciones, es decir, hay universidades, hay instituciones ambientales, otras autoridades ambientales con las que hemos podido hacer análisis y en principio, naturalmente, cada vez se demuestra más que la actividad humana la que genera este tipo de eventos y por eso, cada vez también apostamos más a que es la comunidad la que puede ayudarnos a evitar que estos eventos ocurran. Afortunadamente, toda la institucionalidad vallecaucana, toda la autoridad ya reconoce en esa situación y siguen insistiendo y apostándole sobre toda la prevención para que todos nos abstengamos, toda la ciudadanía se abstenga a utilizar el fuego en estas épocas y acoger las recomendaciones que hace la corporación y todas las autoridades, especialmente las alcaldías del departamento. Justamente las imágenes que vemos en pantalla corresponden al incendio de Dapa, que fue justamente el fin de semana anterior, veíamos algunas imágenes nocturnas, otras imágenes ya con los bomberos actuando y lo que va quedando después del incendio. Ingeniero Calero, sin duda la temporada climática nos hace vulnerables a la ocurrencia de incendios forestales, pero efectivamente de acuerdo a esos análisis tenemos entendido que hay unos municipios muy determinados, unas áreas muy específicas en donde la ocurrencia de estos incendios es más probable. Cuéntanos un poquito, recuérdenos un poquito esos municipios. Sí, bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, gran parte de esa vulnerabilidad tiene que ver con el tipo de cobertura vegetal en las zonas de ladera. Esa cobertura que llamamos bosque seco es una cobertura que en gran parte está en toda la vertiente de la cordillera occidental, es decir, cubre el norte de Jamundí, la ladera de Cali, Yumbo, Viges, Yotoco, gran parte, por ejemplo, de ese tipo de bosque hay en Dagua, hay en Restrepo y hay algunas otras zonas como parte de Tuluá, como parte de Buga y se extiende casi hasta Bolívar, algunas zonas pequeñas de Río Frío y ese tipo de vegetación es mucho más vulnerable. No quiere decir que no haya incendios en otros tipos de vegetación, también existe e insistimos, muchas de los incendios también se dan no solamente por el tipo de cobertura, sino porque las actividades humanas hacen una presión muy grande. De todas maneras, las recomendaciones que ha hecho la corporación y todas las entidades que tienen que ver con el tema de gestión de riesgo en el departamento, pues siempre estamos exhortando a esos municipios principalmente y al resto para que tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar situaciones tan extremas como las que vivimos en este caso en Yumbo y en Cali, aunque ha habido otros municipios también afectados. Hay, digamos, muchas instituciones que tienen que ver con la ocurrencia de los incendios y digo yo ya cuando pasa el incendio, uno ve que son varias instituciones en el departamento o en el municipio las que salen a resolver o salen a dar la cara. Explíquenos un poquito cuál es el papel de la CBC cuando esto sucede. Ah, bueno, es evidente y la reacción de la comunidad, de las redes, es evidente cuando existe ya el evento y hay una gran respuesta y hay mucho movimiento de la gente alrededor de la atención y es lo que más se ve. De todas maneras, la entidad junto con otras entidades, la corporación, perdón, junto con otras entidades, básicamente trabajan la prevención. Por una parte, hacer permanentemente con la comunidad un trabajo de proceso educativo que tiene que ver con la sensibilización, con el que todas las comunidades acojamos con mucha más claridad las actividades que tienen que ver con el entorno. Y cuando ocurren, infortunadamente, hay también un grupo de entidades lideradas parcialmente por la corporación al lado de la restauración o alrededor de la restauración, porque con las imágenes que estamos viendo o que se han visto, es evidente que el impacto es muy grande y una de las primeras actividades que tenemos que acoger es intentar evitar que la erosión, tanto eólica como por agua, se genere, porque ya sabemos que a fines de este mes, principios de octubre, van a existir necesariamente precipitaciones. Esas actividades de restauración, que es de diferentes tipos, se han tomado herramientas del manejo del paisaje para diferentes modalidades de restauración. La lidera la corporación, pero naturalmente la tenemos que hacer con otras entidades y naturalmente con la comunidad como principales protagonistas del tema. Estas imágenes que estamos viendo justamente son de hace un par de horas, cuando una comisión de expertos de la corporación y de otras instituciones participó en un recorrido por los lados de DAPA. Allí estuvo el ingeniero Calero, determinando un poco lo que va a ser el plan de restauración. Pero yo sí quisiera que usted nos mencionara por qué no es viable ir a sembrar ya, porque es que hubo mucha gente que quería ya al otro día o a los dos días ir a sembrar árboles en Cristo Rey o árboles en DAPA. Claro, eso hay que abordarlo, digamos, con un poquito más de paciencia y por eso nuestro trabajo tiene que ver con un proceso sucesional. Es decir, esto es un proceso que tiene que ir recuperando poco a poco y sembrar árboles de gran porte sería, digamos, inconveniente, por decirlo menos. En ese sentido, las primeras etapas es restauración. Hay unas recomendaciones que estamos evaluando técnicamente junto con personas de gestión de riesgos del departamento, con gestión de riesgos del municipio, con los otros funcionarios de la corporación, en el sentido de evitar en lo posible la erosión de estas pendientes tan pronunciadas que existen en estos sectores. Y entonces podemos hablar de obras inmediatas alrededor de sanjillas de infiltración que nos permitan eso, detener la erosión y también aprovechar la poca humedad que existe en el terreno. Pero son actividades que tenemos que hacer concertadamente y que llevan, como decía, un tiempo básico para ir generando un proceso de recuperación de suelo y allí poder pensar en siembras primero de las primeras, inicialmente, de las primeras capas que son sucesionales y posteriormente ya podemos pensar en arbustos que sean, digamos, de esa zona o que estén relacionados con ese tipo de ecosistema. Se han presentado incendios en esta época y decimos por el clima, ¿no? Por las condiciones, por el viento, por el verano prolongado que se ha podido presentar. Pero ¿hasta cuándo va la temporada seca? Bueno, todos los pronósticos y de las entidades que tienen a su cargo definir estas situaciones estamos hablando de que por ahora estamos atravesando una condición relativamente neutral, es decir, normal, en el sentido que el inicio de las precipitaciones alrededor de septiembre o fines de septiembre, nosotros tenemos como fecha indicadora alrededor del día 21 o 22 de septiembre ya en esta zona del país, en esta zona del departamento, puede considerarse que inicia el periodo de lluvias que se prolonga más o menos hasta mediados de diciembre. Ese pronóstico nos permite definir que vamos a tener posiblemente una temporada de lluvias relativamente neutral, es decir, igual o similar a los promedios históricos, pero todavía existe cierto riesgo ya para fines del año o principios del año 2019 de una posibilidad de presencia del fenómeno del niño. Todavía no está, digamos, confirmado, habría que empezar a tomar algunas medidas pensando en que en nuestra región se manifiesta también como una reducción de las precipitaciones y un aumento de la temperatura y empezar a tomar algunas medidas preventivas frente al caso que también ya se están, digamos, tomando las primeras recomendaciones con las otras entidades que tienen que ver, pero para el caso nuestro estamos esperando precipitaciones normales a fines de este mes, inicios de octubre. Pues Ingeniero Cayelo, muchísimas gracias por esta información, esperamos no tener que registrar más incendios forestales y sí acompañar el proceso de restauración de estas áreas que han sido afectadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes aquí en la vitrina del informativo. Pueden ver el informativo en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.